Estamos muy bien acompañadas por Cristian Aldana y amigos de esta novena temporada de FEMBRAP Qué lindo volver a verte, Cristian Lo mismo digo, che, feliz cumpleaños Gracias El año pasado estuvimos por tu cumpleaños Vos viniste al programa y era justo casi tu cumpleaños Y nos acompaña Gustavo Folgado, voz y teclado y Leandro Palma, batería del viejo puber Feliz cumpleaños Te cuento que ellos ya están preparando el sucesor de Jardines Ya están por el segundo disco Estamos con Cristian Cardoso Bajo y Matías Louza, batería de lo que sea Gracias Yo te voy contando un poquito de cada uno Ellos están presentando su disco debut, homónimo Y los últimos son Diego Luna, voz, guitarra y programaciones y Nico Magno, bajo y coros de Estéreo Pop Que se encuentran presentando su segundo álbum titulado Paz, Amor y Más Amor Que te cuento Cristian que están nominados a los Jardel en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock Bueno, te decía fuera del aire como yo tuve el privilegio de estar con todos ustedes en muchas oportunidades de Fan Rock, en otras emisoras también Quiero darle la aposta a mis nuevas compañeras de aire y también a los chicos a que se sumen a la charla Así que quienes quieran romper el hielo Acá presente, me siento en el colegio Cristian, buenas noches Tu banda fue una de las precursoras en tener una red social propia Que en ese momento solamente tenía Radiojet y otra banda más Sí, es verdad Porque lo que buscábamos era un poco Tener como una pertenencia independiente en las redes sociales Veíamos que Facebook venía como a tocar todo Y decidimos desde nuestra propia página oficial de loco.yo.com Armar una red social Pero lamentablemente, bueno, o sea, sigue funcionando la red social Pero la preferencia de la gente fue por Facebook Entonces como que sin dejar de que nuestra red social cayera La gente como que eligió más la red social de Facebook O sea, eso es así Pero de alguna manera terminó pasando lo que yo imaginaba Que para poder promocionar hoy tu banda tenés que pagar O sea, tenés que poner Querés avisar una fecha y tenés que buscar la forma de financiar esa publicidad A través de una tarjeta de crédito No todas las webas tienen tarjeta de crédito para poder pagar esa difusión En un momento eso no era así Yo me acuerdo de amigos que hacían fiestas, por ejemplo Y estaba liberado eso Vos hacías una fiesta y podés invitar a todos tus amigos Hoy está como cortado eso Entonces de alguna forma armamos lo de la red social dentro de nuestra página Porque sabíamos que eso podía darse Pero... O sea, a pesar de que la página sigue funcionando Terminó ganando la elección de la gente, ¿no? Por Facebook Pero veremos qué pasa en el futuro Considero que Facebook es una herramienta que está buenísima Pero al mismo tiempo hoy está haciendo un negocio grandísimo Sin pagar los contenidos de las bandas O sea, YouTube, por ejemplo Y otras redes sociales ya están monetizando y pagándole a los grupos Pero todavía Facebook es la única que todavía somos nosotros los que pagamos Pero ellos no devuelven nada Y supongo que en algún momento se va a organizar eso Yo soy de los que ve que todas las empresas de Internet más grandes Han crecido a través de los contenidos de las bandas sin pagar nada O sea, en su momento parecía como que le echaban la culpa a los usuarios De que subían las cosas en sus redes sociales o en sus páginas de Internet Y le echaban la culpa a eso como algo libre, ¿viste? Que no era culpa nuestra Nosotros solo ponemos el sitio Pero ellos terminaron siendo empresas gigantes, millonarias Y hoy en día todavía todos los músicos y los productores independientes Seguimos trabajando e invirtiendo dinero para hacer nuestros discos Y todavía encima también pagándole a Facebook para poder mandar las invitaciones Y que la gente se entere a nuestro show O sea, termina siendo todo un negocio redondo Donde utilizaron todos nuestros contenidos para poder Los contenidos de los músicos y de los artistas del mundo, ¿no? Donde, por ejemplo, la otra vez cuando vinieron los de Tu Pino Beca a tocar acá en Argentina Nosotros tenemos muy buena onda con el bajista de Beck y con Beck Nos contaba el bajista de Beck que es también bajista de Magic Nails Que a tres redes nos fueron a ofrecerle el Spotify y el espacio para poder subir la música De entrada el arreglo era un dólar o dos dólares por bajada Y le decían que iba a ser la nueva plataforma, ¿viste? mundial Y nada, de entrada era así Pero hoy es 0, 0, 0, 0, 1 para el artista O sea, terminó siendo el nuevo rico que termina pagándole dos pesos en cuenta O lo mínimo a los autores, a los músicos, a los productores independientes Entonces, como que todo termina siempre en la misma rueda, ¿no? De acuerdo antes cuando, en la época de los discos de vinilo Los discos compactos que la mayoría de los músicos se quejaban de los contratos multinacionales ¿Viste? De que eran neoninos De que lo que se le pagaba al músico por disco vendido era nada Y bueno, estamos viviendo lo mismo pero con lo digital O sea, hay algunas páginas digitales que uno de alguna forma paga Para poder estar en todas las tiendas digitales Y es una forma también de independencia de eso Pero la verdad es que los lugares más masivos Tienen una lógica del mercado que es igual a la que tenían las compañías multinacionales Ander a los artistas Que es pagarles lo mínimo que se les pueda pagar a los artistas Para ellos poder generar una industria millonaria Y donde, bueno, nosotros los artistas lo que hacemos es Entregar nuestros contenidos para que ellos puedan existir Por lo menos esa es la forma en que lo veo yo Y por eso fue que armamos la red social Pero bueno, la gente es la que termina eligiendo también Y uno como independiente y a veces como rockero rebelde Trata de buscarle la iniciativa a decir Bueno, voy a elegir este camino Para enfrentar un poco la realidad hacia donde va la cosa Con respecto a eso, me parece que puede haber otros caminos alternativos Que no tengan que pasar necesariamente por internet Volver a otro tipo de medios Quizás recorrer caminos que hace, digamos Que no cultiveros de los 90 Hace cosas diferentes que no tenga que pasar por ahí Mira, yo creo que una de las cosas que puede llegar a suceder Es que se generen como reacciones de rebelión A través de la música Generando como otro tipo de comunicación Cuando esté como más coartada la cosa Porque también hay que entender que la herramienta de internet Y la información hoy son un valor muy grande O sea, por ejemplo, vos buscar en Google Y poner el nombre de cualquiera de las bandas que estamos hoy acá Y cuál aparece primero o si no aparece ¿Quién tiene el poder de decir si apareces o no apareces? O en qué lugar apareces? Es como que de alguna forma me parece que Hay alguien que tiene la manija de todo eso Y que es peligroso, ¿no? No sé, poner de golpe que te digan No, Jimi Hendrix no es el mejor guitarrista Le pongan a, no sé, a Steve Bale Y de Jimi Hendrix lo buscás y no aparece O sea, buscás a Jimi Hendrix Che, no aparece a Jimi Hendrix en la web ¿Qué pasó? Y no, el chabón el que maneja todo dijo No, Jimi Hendrix no va más Es Steve Bale Y Jimi Hendrix no aparece Pero aparece Steve Bale O sea, hay alguien que tiene el poder de decidir A dónde vas a aparecer En la búsqueda Y todo eso Dentro de lo positivo que tiene Internet y todo eso También por otro lado Tiene todo ese aspecto negativo Que tiene que ver con el control De qué es lo que te gusta De qué es lo que no te gusta No sé, el GPS que tiene en los teléfonos De saber a dónde está O sea, de alguna forma es como que hay dos aspectos El aspecto positivo de la supuesta libertad Y anarquía dentro de la red Que ya se está terminando Porque en cualquier momento Van a salir las matrículas De las computadoras Porque Internet es como cuando inventaron el auto ¿Entendés? O sea, cuando inventaron el auto Vos le pisabas el jardín a tu abuela Porque no había estacionamiento para el auto No había semáforo No había carteles de estacionamiento O sea, Internet se está desarrollando Y va a llegar un momento Donde va a estar todo estructurado Y se va a poder hacer esto Esto no Porque vas a estar con un control estricto O sea, hasta que nos pongan el chip O sea, nos van a poner un chip Y encima creciendo que es para todos Claro Y por seguridad el chip, ¿viste? Por seguridad no Porque con el chip Vas a saber a dónde está tu hijo ¿Viste? Y no, flaco Hay uno que maneja el chip ¿Sabes dónde está tu hijo? ¿Qué hacés? ¿Dónde fuiste? ¿Qué te gusta? Y terminamos siendo todos productos O todos, en realidad Usuarios de una red Donde nos venden Permanentemente nos venden Nos venden Y va a ser como una cosa así Ya estás en el medio Y de hecho, bueno Me parece que la reacción De la rebeldía musical Va a pasar por una cuestión De buscarle la vuelta A la forma de cómo comunicar Por otro medio, ¿no? No sé cuál será Ojalá que sea desde un lugar Libre y sin control Porque hoy todas las comunicaciones Por lo que todo el tiempo Me entero que hablo con gente Con algunos hackers Que dicen No, no es seguro Nada es seguro Ni un mail Ni un whatsapp Ni un whatsapp Ni nada Todo pasa por un lugar Donde pueden controlar Lo que hablan Lo que decís Lo que haces Y nadie toma conciencia De eso Pero de golpe La tomás conciencia Es decir, pará, loco ¿Qué está pasando? O sea Nosotros que hablamos O sea Como plantearse el tema Del sistema De la idea de la sociedad Y de la familia Y cómo se va Se va articulando todo De golpe Cuando pensás en internet Y lo pensás bien Te das cuenta Que termina siendo Como una especie De cárcel virtual ¿Qué pasa? ¡Gracias!